El Chino Carrillo La fuerza de sus golpes solo se compara a su alma Y aunque recibe embates, él nunca pierde la calma Responde con su ráfaga, saltale pues se acabará Y le dicen el Chino, pero él es todo un gallo Fino y bien dispuesto pa' tumbar a su adversario Son agostamblarieros arriba del cuadrilátero Damas y caballeros ya se encuentran preparados Suena la campana, pues que empiece la función Destroza carnal a todos al ritmo de esta canción Se refleja en el encordado lo que se aprende en la calle Preparados gladiadores, ya va a empezar el combate Cuando suena la campana no hay respeto para nadie Hace eso, arriba el Chino y no va a haber quien lo pare Se refleja en el encordado lo que se aprende en la calle Preparados gladiadores, ya va a empezar el combate Cuando suena la campana no hay respeto para nadie Hace eso, arriba el Chino y no va a haber quien lo pare Párate de frente, revientales el hocico Demuéstrale a esos perros quién es el Chino Carrillo Cuando tengan la verga al ras del pinche fundillo Van a pedir perdón, suplicar piedad a gritos No les des espacio, ciérralos como una presa Mídelos y acabalos, golpéalos con firmeza No te confíes de nadie y aplasta su cabeza Avance en el combate, demuestra tu destreza Como la demostrabas en las calles de Chihuahua Que prueben el poder de la raza mexicana Desmádralos a todos como en todas tus batallas Este desangra azteca y tierra revolucionaria Aquí no existen dudas, hay que morir en la raya La determinación su madre se le inculcaba Y él aprendió muy bien, pues nunca existirá nada Que logre detenerlo, este gladiador no falla Se refleja en el encordado lo que se aprende en la calle Preparados gladiadores, ya va a empezar el combate Cuando suena la campana no hay respeto para nadie Hace eso arriba el chino y no va a haber quien lo pare Se refleja en el encordado lo que se aprende en la calle Preparados gladiadores, ya va a empezar el combate Cuando suena la campana no hay respeto para nadie Hace eso arriba el chino y no va a haber quien lo pare De blanco y colorado la tierra de los dorados De Chihuahua es el centauro, estado revolucionario De botas y sombrero, pelones y tumbados Conocer el miedo no se permite en el barrio Así son las reglas en el 614 Y el que la respeta es por todo respaldado Recuerdo con orgullo cuando piloteaba el barrio Mi carnalito el Rulli sin a tiempo de pararlo El loco hasta la muerte lo llevamos bien plagiado El área 310 es la casa de este vato La calle 24 te espera a mirar al rato El día de tu regreso voy a estar allí es un pacto Cuando tu presencia vuelva a hacer llorar sirenas Que los pinches enemigos se escondan bajo las piedras Seropatras carnales volverá a simbrar la tierra Gladiadores en el barrio preparados ya te esperan Se refleja en el encordado lo que se aprende en la calle Preparados gladiadores ya va a empezar el combate Cuando suena la campana no hay respeto para nadie Hace eso arriba el chino y no va a haber quien lo pare Se refleja en el encordado lo que se aprende en la calle Preparados gladiadores ya va a empezar el combate Cuando suena la campana no hay respeto para nadie Hace eso arriba el chino y no va a haber quien lo pare Por knockout técnico, Raúl El Chino Carrillo. Ahí lo tiene usted, 26 segundos. Ahí está el número 24 de los años que tiene Raúl El Chino Carrillo. Lució muy bien El Chino Carrillo.